Día 1, estoy escribiendo en mi tipe Whiter Buenas mañanas Henry, buenos días Bueno, más bien buenas tardes, seguramente has dormido todo el día Vale, dice... ¿Me puede ver? ¿Ha dicho? ¿Me puede ver en el escritorio? Que aún quedan unas cuantas horas para trabajar y hacer algo Vale Pues vamos a coger la radio Y la activamos Lo siento, supongo que me quedé dormido Has dormido 14 horas, wow Que son como las 6, las 6.45, ups No te preocupes, esa excursión, o sea, hasta que llegas ahí Siempre da como un día o dos de descanso Para que estás levantado Te voy a decir lo que tienes que hacer Vale, está el mapa este, sí, lo veo Sí, lo veo Vale, esto es para encontrar los fuegos, ¿no? Inventado en 1914, por no sé quién Osborn Vale, esto lo usas para mirar ¿Qué le pasa? Dice, ¿gustas esto? Para, algo le pasa ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde está? No tengo una brújula ¿Fuegos artificiales? ¿Dónde? Sí Eso no es legal, ¿no? Eso no es legal ¿No? Tienes que ir ahí y pararlos ¿Eso realmente mi trabajo? Tu trabajo es lo que sea Lo más cerca de la ruta Vale, dice ¿Eso es realmente mi trabajo? Y dice Sí, tu trabajo es lo que yo me saco de los cojones Vale ¿Y luego qué hago? Eh, ahí nos viene ¿Qué hago? ¿Les he hecho a patadas? Dice, no, 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 no A ver, no soy un policía No sé qué tengo que hacer No hay ningún libro de... Vale, dice Que no lo hagan otra vez Ya está, asústales Ok No le deis a nadie un puñetazo Vale, a lo mejor necesitas una cuerda Para cruzar el lago Tiene que haber algo en la caja 1, 2, 3, 4 Vale, todas las cajas tienen código 1, 2, 3, 4 Eh... Inteligente, supongo Shut up Cállate Vale Puedo coger cosas y tirarlas, ¿no? Está bien eso Oh, ¿y lo puedo ordenar? ¡Ordenado! Vale, caja de herramientas El termo para el café Nada Vale, ¿qué más tengo? Tengo, tengo Tengo, en realidad tengo Es una casita Es un apartamentito Vale Eh... Ta, 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 ta Ta, ta, ta Eh, ¿no cojo la mochila? No Abro aquí Eh... Vale, no hay nada Eh... Pues nada, me voy Ah, vale Cojo la mochila automáticamente Y me bajo Y me bajo, ¿no? ¿Puedes correr un poco, gachón? No, buen gesto Buen gesto Me ha gustado Esos detallitos Molan Le dan Inmersión al juego Me gusta Vale, ya tengo que ir M Para mirar El mapa Eh... Vale, he dicho que estaba En el oeste Two forks Look out ¿Dónde están los fogos artificiales? Tengo que salir a por este camino Nos estoy escuchando por ahí, sí Vale, bajamos el mapa ¿No puedes correr un poco, mamón? Estaba al oeste, ha dicho, ¿no? Vale, esto está para allá Entonces voy bien, voy bien Ta, 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 ta Paseito por el campo Tengo que pasar por aquí Vale ¿Oeste? Sí, vamos bien Sí, están escuchando el fogo artificial Es más cerca Buah, tío Tiene que ser súper solitario, ¿no? Hacer esto Vale, el oeste es para allá Eso es la caja Ah, vale, eso es la caja de la cuerda Vale, guay, guay, guay Uno Dos Tres Cuatro Vale Una piña En todos lados hay una puta piña Fuera de aquí Una granola ¡Mmm, qué rico! Me la voy a comer Porque puedo Y la cuerda Vale Ve a A lidiar con el cabrón que esté tirando los fuegos Vamos para allá En verdad es que tiene razón Los típicos guardas nocturnos igual, ¿no? Muchas veces son para No llegar a casa Coño, gracias Por dejarme correr Esta vista Oh Esta vista es increíble No voy a... Tengo que ir a hacer mi trabajo Deja de hacer el pollas No, pero realmente mola un cojón Esta vista es increíble ¿Cuál de ellas? Hay un cañón en una colina debajo de la torre Y todo, todo Debes mirar lo que estoy viendo Un águila Volando, sobrevolando la garganta Durante una hora No me ha dado tiempo a leer más Vamos Que es muy bonito todo Muy bonito ¿Estoy yendo para dónde tengo que ir? ¿Oeste? Sí Están arriba de esa montaña, creo ¿Puedo subir por aquí? ¿O tengo que coger el camino? Vale, tengo que coger el camino Corre Tun, 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 tun ¿Por qué coño salen cosas que luego no? Ah, vale Ah, me acuerdo Muy bien Slide It's dead ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La slide está muy alta ¿Cómo esperas que me deshacer esto? No sé si es tan malo No se ha llamado en nuestros topos Vale, dice Está esto muy tal ¿Cómo se supone que luego Voy a subir? Y dice Wow, no, ni siquiera ¡Oh! Ouch Ni siquiera lo tienen en el mapa En el sitio donde me he caído O sea, genial Au ¿Qué coño te pasa? Se me ha roto la cuerda bajando No te has roto nada, ¿verdad? No, creo que lo conseguiré Ten cuidado, por Dios Vale, al oeste Pero ya no hay fuegos artificiales ¡Ya no hay fuego! No hay fueguitos artificiales Así que no sé qué tengo que ir Vamos, seguiremos al oeste A ver qué coño me encuentro Meadow Vaya Parece que tiene un sitio de camping ahí Al lado del lago Va, dice que el área de Jonesy Lake es la polla Ah, qué asco de gente, tío Dejando Un montón de cervezas vacías ¿Idiotas en el lago? Sí ¿Idiotas en el lago? Seguramente Ok, vamos a encontrar a dónde están Vale Esto es Whisky, trío Whisky del bueno Pilomaníacos borrachos Genial Tomad por culo, Whisky Seguramente no necesite esto en mi vida ahora mismo Volverlos a dejar Bueno, vamos a reportarlo Ni siquiera los han escondido Vale, confíscalos Los confisco El Whisky se puede confiscar Guardarlo para después No, no, no Que luego Me pongo borracho Eso es mala Eh, apagarlo Vale He apagado el fuego Dice, bueno, tampoco creo que eso fuera un gran fuego Y dice, bueno, si quieres lo vuelvo a encender Y dice No, prefiero Creo que tu pensamiento inicial ha estado bien Backpacks Se han dejado las mochilas aquí Vale, y que no las toque Que no queremos denuncias ni polladas Vale Ahí hay ropa Uh, a ver si están fornicando Se han dejado las ropa aquí para secarlas A lo mejor están desnudos ¿No sería excitante? Vale, entonces se supone que todavía están aquí, claro Y que tienen que volver Sí, estos están en bolas Tienen muy chicote ahí Y se están dando un homenaje Que flipas Un sujetador Precioso Vaya tela Encontré un sujetador Pyromaníacos desnudos Mantente profesional Vale, voy a seguir por aquí ¿Puedo? No, me deja Necesitaré un cuchillo o algo Bueno, vale Si te voy con ellos Calzones Le voy a tocar eso Uh, hay panties Hay panties Panties No me hagas pedir esa palabra otra vez Que tienes 12 años Hay braguitas Son braguitas Otro par de panties Ah, son dos tías Vale Hay, uh Hay, uh ¿Eh? Hay dos Dos tías borrachas Ah, dos tías borrachas ¿Puedes ocuparte de ello? Claro, me gustan las tías Desnudas tanto como cualquiera Pero, ¿dos? Sí Sé que será difícil Pero, intenta tenerla La lengua Vale, o sea No te vayas de la lengua No digas nada Es feno que estás en el trabajo Están con música En bolas Con fuegos artificiales Y la música ahí puesta Las encontré en el lago ¿Eso es un tío ahí? Vale, disfrútalo Están borrachas Eh, sé que tenéis Fuegos artificiales ¿Cómo? Porque están escondiendo En los bosques Y caen en el bosque En el agua En el agua ¿Qué he hecho? Vas a pagar por eso No puedes hacerle eso A las tías así en el bosque Vámonos de aquí ¡Que se me ha ido la flama muchísimo, tío! Me han empezado a llamar ahí Que soy un prigado Virgen No sé qué No sé qué Sí Uy Fue bien Fue bien Con suerte no habrá más problema Bueno, gracias por ir Bueno Pues Me he cargado Azucas Se me ha ido la flama muchísimo, tío Pero muchísimo Según lo he hecho Me he arrepentido Pero he dicho ¿Yo qué le hago? No sé Vaya tela Me van a Me van a echar Estaban borrachas Con fuegos artificiales Digo que eran Que 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 estaban borrachas Y ya está Mira cómo lo han dejado todo Ah, me la puedo llevar En plan ¿Puedo limpiarlo todo? No, voy a dejarlo Tampoco estoy aquí ¿No? ¿Sí o qué? A ver Eh Lo guardo para luego Lo limpio todo Y me lo llevo Si es que vaya tela Que me llevo la mochila ¿Estás bien? Se me ha ido mucho, tío Vale, tengo que volver a Al sitio este Voy a limpiarlo todo Porque soy Súper limpio Soy Un buen guarda Y lo limpio Todo lo que ellas destrozaron Y el radiocaset Fue culpa suya Yo no hice Nada malo Yo estaba aquí Cuidando del bosque ¿Vale? Y ellas lo jodieron Todo Muy mal Muy, muy mal Muy mal Vale, a ver ¿Dónde coño Tengo que ir? ¿Tú Forkstall? Vale, se pone que estoy ahí Tengo que ir hacia el este ¿Vale? Voy bien Ok ¿Cómo coño me voy? No puedo volver a subir Ve al este y luego Por el cañón Al este y luego Por el camión Por el cañón Que diga O sea, por Ah, ah, ah Ah, ok Vale, entonces tengo que volver Ay, estas señoritas Si es que están Están muy locas Están ahí muy locas La guarrilla La guarrona Claro, es lo que tiene Te pones ahí Pim pa, pim pa Y claro Mirad la hora que es Que luego he quedado A ver Y tampoco es cuestión De llegar tarde Aunque el juego Tiene buena pinta La verdad A ver, vamos a ver Si podemos ir por aquí A ver Esto de la brada Tiene que haber otro camino Por aquí, me ha dicho ¿Puede ser por aquí? Sí Vale, por el cañón Esto es el cañón Genial Ok, ok Está anocheciendo Había osos aquí Decían No me mola, eh Y estos puentes Tampoco me dan Mucha confianza Vale, escalamos aquí Escalamos aquí Epale Y por el cañón Me voy Tranquilamente Pam, pam, pam Muy, muy Rey León Tiene una pequeña Confesión que hacer A ver ¿El qué? Estaba borracha Cuando viniste al trabajo Vale, no eres el primer jefe Que Que es culpable De eso Ah, que sé Fue muy capulla En plan de Porque me empezó a meter En plan baza De ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? No sé qué Vale, no pasa nada Ok, intentaré que eso No pase más Vale, hazme saber cuando vuelvas a Al sitio Me pongo esto Zoom ¿Qué coño? Me ponen mensajes de repente, tío Y no sé qué coño son En fin Sigamos Escenarios simples Simples en gráficos Pero bonitos en 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 lo que es la estructura ¿No? Del escenario Pam Caga con tu sarna Ahora va a llover Hay truenos aquí Hay truenos aquí Vale, veo una tormenta por el norte Vale, significa que tendremos problemas por los rayos Y que vaya a correr Y si me voy y tal No creo que tenga Tengo mucha elección En que no tengo una personalidad Oh, acaba de decir que no tengo una personalidad Uf Ah, no encendí la chispa de tu humor De corriente, nuestra conversación corriente Oh, Dios mío Oh, señorita El arco, el arco eléctrico Te está jodiendo Eh, ¿cómo coño estás tú al cargo? No, no, quería decírselo Pero no me ha dejado Mierda A lo mejor luego me la follaba o algo Joder Que poco tiempo me han dado ahí What, un cuerno? Oh, una linterna, esto mola No funciona Wow No, abre, abre ¿Por qué coño hay un...? Todo lo que está aquí no es muy útil, ¿verdad? En las cajas, ¿por qué es eso? En las cajas, ¿por qué? Aquí hay un cuerno de ciervo Y, segundo Estad aquí mucho tiempo y empezarás a ser creativo Vale, o sea Estad aquí mucho tiempo y empezarás a ser creativo Bueno, normal Cualquier cosa tiene que parecerte súper chula Cuando estás aquí encerrado Vamos a jugar con el eco Hola ¿Qué hay en aquí? ¿En el cañón de los testos? ¿En el cañón de los truenos? Yo no le puse el nombre Hay rocas Y le dicen que a la gente que no vaya por aquí porque es peligroso Vale, pero Puedes ir a donde te salga de los cojones Tú eres un tío grande Vale, en Colorado yo iba por las cuevas y me encantaba Y vale, puede estar bien, pero ten mucho cuidado Eh, oh, peligro ¡Oh, peligro! ¡Henry! ¡Ja, ja, ja! Vale, es como que me he caído Vale Necesita llaves La cueva tiene la puerta cerrada Ah, vale Para que no se metan sin pedir la llave primero Hace tres años Así que Debió la esperanza de tres años Así que supongo que estarán Cerradas para siempre Oh, esta es tan cerca de casa Y conveniente Vale, mejor puedes encontrar otras y volver Bueno Y dice A lo mejor no es conveniente volver otra vez Y dice Oh, qué pena Apagamos aquí En media casa Que vienen Los truenos Los rayos Y las cosas ¡Hostia! Hay un tío aquí ¿Un tío? Sí, un tío, sí ¿Te está mirando? ¿Está haciendo algo? No creo A lo mejor hay algo que tenía que haberte dicho aquí ¿El qué? Es... En el exterior ¡Vale! Es... Y la gente va y viene y viene y es una locura Ok, muy bien Encontrarte a alguien en el medio de la nave es parte de la diversión Me está jugando en plan Como si fuera esto, expediente X o algo así ¿Sabéis? Supongo que tengo que ir por aquí Ok ¡Epa! ¡Señado! ¡Señado! ¡Háganme caso! ¡Señado! Se ha ido por aquí Pero debería volver a... A la casa, ¿no? A lo mejor está malito A lo mejor le pasa algo Le cae un rayo encima ¿Qué cojones? Vamos a escalar por aquí A ver que me encuentro Ok Es el mismo camino, ¿no? Solo que más largo, quizá Bueno Voy a seguir Ya que estoy aquí ¿Qué remedio, no? Con el anillo de casados Ahí te puedes estar clavando Destrozando Sajando Y de todo Pero bueno A ver si era otro camino distinto Pero en realidad es lo mismo, ¿no? Escalar por aquí es tontería No hay nada He cogido el camino difícil Porque sí Porque yo lo Porque tetas Porque puedo Y más escalada Vamos a ver qué tal Tengo mucha intriga De ver cómo evoluciona este juego Mucha, mucha intriga Ok La gente tiene muy buenas puntuaciones Con este juego Vale Una señal de camino Allá Cerrado En plantar Y ya no sigas para acá Que no hay nada Vale Estoy muy cansado Me acabo de cargar El cartel Porque soy así de listo Vale Este camino ya no está cerrado Max Oh, de verdad He cogido el camino difícil Pero, ¿sabes? Nada más Para el servicio Vale, he cogido el camino difícil Es la hostia difícil Pero bueno Ya sabes Por el tema de Todo por el trabajo, ¿no? Por dejarla ahí ¿Este qué coño es? No creo que hay un personaje ficcional que odio más que a Forest Burns Creo que no hay ningún Como empleo del servicio de Forest Service Eso es malo Creo que no hay personaje que odie más que este Y dice Como parte del trabajo Eso es muy malo ¿Qué clase de nombre es Forest Burns? ¿Qué clase de nombre es Forest Burns? ¿Qué clase de nombre es Forest Burns? He ido a junior high con un hombre llamado Royal Butts Podríamos llamarle el culo real Real? ¿Culo? No creo que nadie hubiera sido llamado Royal Bueno, la mamá de Royal FLO fue un poco de un lanzamiento ¿Flo? ¡Oh! Y eso es aún más peor Sí, bueno Es aún mejor que Forest Burns Se llama Butts De No he escrito como ¡Ey! Esto es mío ¿Qué puedo hacer para ti? Bueno, mi máquina de escribir está en la tierra Fuera de la torre ¿Estás bien? No, no, no ¿Cómo de la mierda? Debería entrar en la cabaña Y dice Vete de dentro ¿Cómo coño alguien? ¡Eh, eh, eh! Lo han revuelto todo, ¿no? Y han roto aquí ¡Vandalismo! ¿Qué? Han tirado... Han tirado... ¡Han tirado a mi esta por la ventana! Llamaré al servicio forestal A ver qué ha pasado Estos han sido las dos pibas Fijo ¡Me han robado las sabanas! ¿Las sabanas? Eso es simplemente mean Sí, eso suena Eso es una putada Ok, voy a llamar Oh, eso fue rápido ¿Quieres quién puede hacer esto? ¿El tío del cañón? ¿Por qué querría hacer eso El tío del cañón? En realidad los rangers Que miren si hay alguien por ahí Y que pregunten O sea, me preocupo de osos y fuegos Y ahora tengo que preocuparme de un gilipollas Por ir haciendo el idiota Ok, por la mañana llamaré a mi amiga Patty Que trabaja con... No ha habido nadie entrando y saliendo aquí Desde hace la hostia Tienen los nombres apuntados No sacaremos mucho Pero a lo mejor si pasa algo Podemos intentar saber quién lo hizo Que necesito que te sientas seguro aquí Eh... No lo hago realmente Lo harás, te lo prometo No me siento seguro para nada Pero esta dice que me promete ¿Qué tal? Me encanta ese favor, de verdad Vale No me siento seguro para nada 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 No me siento seguro para nada